¡Ya regresa! ¡Barn y sus amigos! Pon tu imaginación en acción con Mr. Maker. Estrena el 4 de agosto aquí en Discovery Kids. ¿Dónde, dónde está el tesoro? De encontrar lo que pasará. Seremos ricos en verdad. Tenemos oro, joyas y demás. Y muchos dulces podremos comprar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está el tesoro? ¿Dónde, dónde está el tesoro? Hay que seguir buscando. Hoy tenemos oro, joyas y demás. ¡Hace el cumpleaños Pinkie Pie! ¡Y tú estás invitada! ¡Vamos a cambiarnos! Son los nuevos ponies para vestir que vienen con montones de prendas divertidas para vestirlos de pieza a cabeza. ¡Hace el cumpleaños Pinkie Pie! ¡Preciosa como en la foto! Son los nuevos ponies para vestir que vienen con montones de prendas divertidas para vestirlos de pieza a cabeza. De Hasbro. Mezclamos las dos cosas que más te gustan y creamos la fina fiesta. Margarina de mesa y mermelada de fresa. ¡De una! ¡Húlete a la fiesta! Ahora también con mermelada de mora. ¡Pruébala! Continuamos con... Barney y sus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!